prolífico actor secundario del panorama artístico español, tanto en teatro como en cine y televisión. Comenzó su carrera interpretativa en la década de 1950. Se inició en el Teatro Español Universitario con la obra La zorra y las uvas, y seguidamente se integró en la compañía teatral de María Fernanda Docón y Mario Antolín. En la gran pantalla trabajó a las órdenes de directores como Pedro Lazaga, Fernando Fernán Gómez o Mariano Ozores. Aunque trabajó todos los géneros, tuvo especial inclinación hacia la comedia, y se recuerda especialmente su intervención en las películas del grupo infantil Parchís, como La guerra de los niños, en papel de Don Atilio, el malvado director del colegio. A principios de la década de 1980, rostro habitual en televisión durante más de 20 años, su estreno en la pequeña pantalla se remonta a 1961, cuando participó en la serie Silencio. Serrueda, de Adolfo Marsillac, en años sucesivos intervino en decenas de espacios de teatro televisado como Estudio 1 o Teatro D. Siempre, en su última etapa profesional se dedicó al doblaje. El primer año es un video de la ciudad 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 de la